La economía feminista tiene diferentes niveles de abordaje. Va desde un nivel más micro, donde estudia justamente cómo son las desigualdades que se dan al interior de los hogares y cómo se distribuye el trabajo en el interior de los hogares. Y después un nivel más macro, que tiene que ver en interrelación dentro de la economía, como puede ser consumo, inversión, cuáles son las políticas públicas que hay o cuáles son los presupuestos que se destinan a políticas puntuales de género. En la brecha salarial en la actualidad, la diferencia que tiene es de 27%, es decir, que las mujeres ganan un 27% menos que los hombres para un mismo nivel de trabajo. Esto, si nosotros lo pasamos a cantidad de días, tiene aproximadamente, son 68 días que la mujer está trabajando actualmente gratis en Argentina.